Y este tema, yo sé que este coro se lo saben Así que lo van a cantar conmigo Yo no sé por qué Pero bueno Que yo conozco a Perico Maconfía es un mulato sin igual Se mete un cigarro en lo fino y enseguida empieza a engordear Ese mulato es un puente roto, nadie lo puede pasar Se para en una esquina y enseguida empieza a bufear Tienen problemas, hay con todita sus amistades Hay con el nadie, con el nadie puede gaquear Y todo el mundo a él le pregunta Oye, rompe ¡Qué rico! Con la mano arriba, con la mano arriba Vamos a cantarlo, vamos a cantarlo Oye, dime Perico, dime si pa' eso tú fumas Dime Perico, pa' eso tú fumas Ese mulato mira, es un puente roto y se arrebata Y nadie lo puede pasar Dime Perico, si pa' eso fumas Con todo el barrio te ha peleado Dime Perico, si pa' eso fumas Ay, pero que metele suavecito, 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 suavecito Esta noche te canta el fibarito Dime Perico, si pa' eso fumas Y yo no sé, yo no sé, si pa' eso tú fumas Ay, ay, oye Perico, deja de fumar Dime Perico, suavecito, si pa' eso fumas Ay, pero que bate la batidora Bate, bate, oye mamá Dime Perico, si pa' eso fumas Tumba pa' po' esa melodía Perico, vas a caer en la tumba fría Perico Perico, Perico, Perico Perico Magoña Pásame esa moña Pásame esa moña Pásame esa moña Pásame esa moña Perico 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 Ay, pero pa' eso, pa' eso, pa' eso, pa' eso, tú fumas Si pa' eso fumas Pero que rompe el suelo con la batidora Si pa' eso fumas Ay, vetele, 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 vetele Si pa' eso fumas Vetele con cantera, mami, vetele con cantera, mami, vetele con cantera Si pa' eso fumas Ay, pa' que lo doce la gozadera Si pa' eso fumas Ay, perico, 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 perico Magoña Si pa' eso fumas Pásame esa moña Si pa' eso fumas Ahora Ahora Sacude, sacude, sacude Cintura que te quiero ver Agua, agua, agua Rompe Rompe Sua 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 Perico Si pa' eso fumas Ay, pásame, pásame esa moña Si pa' eso fumas Si pa' eso fumas Tumba, papame esa melodía Si pa' eso fumas Oye, perico, pa' eso Pa' eso fumas Si, bueno Perico Magoña Oye, perico, cuidao ¡Gracias!